Este lunes a las 5 de la tarde, los congresistas Héctor Becerril y Roberto Vieira se presentarán ante la Comisión de Ética. Según la titular de este grupo, Janet Sánchez, los parlamentarios deberán defenderse de las denuncias en su contra. Becerril es investigado por presuntamente pedir favores a cambio de una licitación en Chiclayo, mientras que Vieira tendrá una última oportunidad para ejercer su defensa. El congresista no agrupado es investigado por solicitar 20 mil dólares a cambio de levantar una sanción de permiso de pesca.